Muy buenas noches, ¿cómo están chiquillos? Me gusta estar aquí en las entrevistas a Trapama. Mi nombre es Camila, estoy transmitiendo desde la ciudad de la Unión, Región de los Ríos. Nos acompañan nuestros amigos exponentes de la música urbana, del norte de nuestro país, distinto y versátil. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Camila, ¿cómo estás? Aquí saludando en Cibazo. Justo somos distinto y versátil. Buenísimo. Dar las bienvenidas también a las personas que nos están acompañando esta noche, que van a estar acompañándonos en esta entrevista. Pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas ahí a los chiquillos. Y también les recordamos que esta entrevista queda registrada en nuestro canal de YouTube, de Trapama, también en Spotify, bajo el hashtag Entrevistas a Trapama, así que también pueden escuchar en formato podcast. La entrevista después, chiquillos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos aquí. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, aquí estamos. ¿Dónde están tomando su cuarentena, chiquillos? En Calama, en Calama, en Calama, pero todavía no están tomando su cuarentena. Ya, en la Tierra del Sol y el Cobre. Sí, y harto viento. Harto viento por estos días, he visto que he visto hasta 70 kilómetros por hora. Sí, por eso los gorros están muy chascones. Genial, chiquillos. Bueno, chiquillos, lo primero es, lo primero, ¿cómo nace Distinto y Versátil? Ya, hablas tú, hablo yo. Hablas tú. Ya, hablo yo. Distinto y Versátil, empezamos nosotros a trabajar, nos conocimos prácticamente a fines de 2018. Nos conocimos ahí, en Paki, éramos en Paki, en el supermercado Toto. Así que también nos sentimos. Y la primera canción la sacamos a principios de 2019. La canción fue otra vez, con Vega Música. Y desde ahí en adelante, que se han venido hartas cosas bonitas. Hoy en día estamos trabajando también con otro productor que tiene music, Rayana Santiago. Ya. Y hemos tenido toda la evolución hasta ahora. Buenísimo. Un amigo que teníamos en común. Y claro, entonces él nos presentó. Y dijo, es que Alfredo hace música, Ricardo también. Y entre fines de semana un día dijimos, oye, contemos a hacer algo. Y ahí nació lo que fue la primera canción, que fue otra vez. Y después ya hubo un feeling. Ah, porque nosotros empezamos a crear lo que fue distinto y versátil. Como un grupo. Que todo fluya, que nadie fluya. Y así no hemos ido ya. ¿Y qué tal les ha ido con eso? Muy bien, pues, amiga. ¿Sabe que hoy día estamos... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes como tú? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevan los dos? Como dijimos. Desde 2019. Ya. Vamos a cumplir, ya cumplimos un añito ya. Ya. Cumplimos. Estamos aniversarios. Y a pesar de que llevan tan solo un año y ya han hecho igual varias cositas por ahí. Sí, ya llevamos tres canciones, las cuales dos han sido con videoclip. Y estamos pronto a sacar, a relanzar una canción y a sacar nuevamente un videoclip. Entre otras sorpresitas que por ahí se vienen. Eso, genial. En el transcurso de este rey. Genial. Oigan, chiquillos, cuéntenme cómo nació este gusto por la música. Antes de que ustedes se unieran como distinto y besarte, ¿y cada uno igual se dedicaba a la música por su lado? Sí, sí. Bueno, por mi parte yo comencé con todo lo que era la escena del rap, ahí todo el... Uh-huh. Todo este estilo. Ah, me acercé en ese género. ¿Qué? ¿Qué? Fui evolucionando. Fui... Fui... Fui tratando de mejorar en el sentido de las letras. Fui apeando. Buscaba vistas con más... De sonido. ¿Qué? Fui tratando de buscar algo diferente. Exacto. Aquí el igual tiene una familia de músicos, pues entonces por ese lado es... De... De confianza musical. Claro. En mi caso yo vengo haciendo música... Con lo mío igual empecé con temas de rap, súper underground, más o menos de los otros años, 10 años. Y de aquí hemos ido perseverando, perseverando, trabajando todos los días. Hacto desde bien chico. Sí, hasta llegar a lo que hoy estamos haciendo, que es un sonido bastante más bonito de lo que era antes. Claro. Y reconociendo un mundo mucho más gigante. Pero todo hacía un trabajo, esfuerzo hacia atrás. No, y en ese tiempo nosotros hacíamos otras canciones, pues o sea, buscábamos pistas, y nosotros mismos nos grabábamos, y era una producción propia y tal. Claro, era todo un mundo artesanal. Sí, todo el rato. Home studio. Home studio. Home studio, correcto, muy bonito. Ahí, bueno, como ustedes también han evolucionado, han visto, han vivido este proceso, también se pueden dar cuenta y valorar el trabajo que tiene un productor musical. Respecto a cómo te va guiando, cómo te va ayudando, cómo hace el arreglo de tus canciones. No, y uno lo va viendo ahí con el pasar del tiempo, porque uno empieza quizás haciendo canciones con beat, pero después ya le buscáis otro gusto y decís, no, sabes que ahora quiero una canción, pero con música real, ahí con guitarra, guitarra, percusión, y todo eso. Te va entregando otra esencia y uno va aprendiendo otras cosas. Luego que el camino es lo que se aprende, igual que hay hartas puertas que se abren, hartas cositas que se van dando, que son súper bonitas. De verdad que a uno le llenan el alma. Igual nosotros, a la interior de nosotros trabajamos, el Ricardo tiene su trabajo, yo es mío, y terminamos nuestro trabajo y nos metemos en la música, pero estamos 24-7 metidos en esto, y hemos aprendido un sinfín de cosas, experiencias muy bonitas que hemos vivido, pero que te llenan el alma, y eso no tiene precio alguno. Claro, buenísimo. Bueno, me contaban que sus temas los grabaron en Santiago. Sí, los dos últimos los tenemos grabados en Santiago, el primero que fue, lo grabamos acá con la producción de Vega Music en Calama. Los otros dos que son Energía y Time Over en Santiago con Cielo Music. Y el tercero que se viene también con Cielo Music. Buenísimo. ¿Qué tal esa experiencia de grabar ahí como de manera ya más profesional? Maravillosa, mamita. La verdad que ha sido un tema que, ¿cómo explicarlo? Cuando estábamos grabando ahí en el estudio, en ese momento nosotros mirábamos hacia atrás y veíamos todo el recorrido que tenemos, y aparte de decir que de caramba tampoco nunca había llegado un grupo urbano a Santiago a grabar, entonces fuimos pioneros en esto, quisimos abrir puertas, salir de lo que hay acá, y la verdad que en ese momento era algo que estábamos haciéndolo con el alma elevado al 100%. Y era uno de, yo creo, de los momentos que yo me recuerdo en lo personal a mí como un desafío gigante y como uno de los momentos más bonitos que es porque fue derribar los miedos, botar las barreras, arriesgarse para ganar en la vida, que va en base a la letra que nosotros ya cantamos, de energía. Cuando íbamos cantando, grabando, prácticamente se nos hacía un poco fácil, por así decir, ya que es la misma vivencia que nosotros tenemos, es nuestra realidad, son nuestros hechos. Y por eso mismo le pusimos ese título. Energía. Energía. Tanta buena mente, tantas cosas en el corazón, la vibra que uno sentía al estar ahí ya era otra cosa. Mágico, mágico, mágico. Creo que es lo mejor que vamos a decir a las personas que se atrevan a... En el video se transmite, ¿ah? Ah. En el video se transmite súper bien el tema, el concepto de la canción Energía, está muy bonito. Muchas gracias. Y la esencia del video, los lugares que buscamos para representar nuestra región igual, fue maravilloso, fue una travesía enorme. De llegar a cada lugar fue una experiencia inolvidable. Fue maratónico, dos días full trabajando así, pero reventado. Pero fue un tema de que trabajamos... Pero el resultado valió la pena. Sí, valió toda la pena el mundo, hoy en día estamos más que contentos, y siempre recibimos buenos comentarios, gracias a nuestro trabajo que hemos hecho. Y tanto tiempo, sí, ya. Vamos a continuar después de estos pequeños problemas técnicos, vamos a seguir nuestra conversación. Chiquillos, quería preguntarles, ¿cómo ven ustedes la escena musical actual de la ciudad de Calama? La verdad, nosotros, en lo personal, distinto y versátil, como que somos igual, trabajamos en nuestro mundo y tenemos, sí, cierto respeto por todos los artistas que están aquí en Calama, pero siempre hemos ido trabajando por nuestro camino y así hemos ido avanzando bien, la verdad, se nos han ido dando bien las cosas. Y aquí en Calama igual estábamos participando recién en una grabación donde estaba nuestro amigo de la banda Tribunante, que eran incluso rock, Kados, que era Cetrap. Entonces igual compartimos con distintos géneros de música y todo fue una onda, pero como les decía de Calama, nunca se ha dado a conocer un grupo así masivamente o que haya llegado más allá, incluso como les digo, fuimos los primeros en llegar a grabar a Santiago en la música urbana, entonces aquí igual yo creo que eso es lo que intentamos hacer, que todos empujemos y logremos dar a conocer lo que se hace aquí, que hay mucho talento y hay mucha gente que hace buena music, entonces dar a conocer lo que está sucediendo aquí en la ciudad con nosotros como artistas local y cualquier compañero que también lo pueda hacer, es darnos a conocer. Una de las cosas importantes que uno puede destacar dentro de lo que es nuestra ciudad es que hay demasiado talento, demasiado. Lo que pasa es que falta el impulso de que, no sé, quizás más productora acá dentro de lo que es Calama, más arte de baile, más arte de graffiti, todo ese tipo de cosas. falta que se expulse dentro de lo que es la ciudad, pero hay demasiado, muchos bailarines. Cuando el descanso pasado estuvimos en una sesión de fotos y destacamos eso, por el arte callejero de la gente, de los grafiteros, que se quedan en el alma ahí haciendo esos tributos que hacen porque al final son consentimientos. Hay harto aquí, pero falta darlo a conocer. Eso es el resumen. Y nosotros, a pesar de que seamos o no seamos conocidos, siempre vamos a estar ahí apoyando y nos mandan un DM y nosotros vamos a estar ahí apoyando siempre porque si uno no apoya a las personas, acá el arte musical no va a salir nunca a flote. Exactamente. Entonces, hay que apoyarnos entre todos y eso de que, no, es que yo soy un género y ustedes son otro, no, eso para nosotros no vale. Nosotros somos músicos y la música se comparte entre todos independiente del género. Más que todo, igual siempre conversamos con Ricardo el tema de que es luchar con el ego. O sea, si a nosotros nos llega el bien y como nos está yendo bien ahora igual, siempre seguir siendo humilde, la misma esencia, buena onda, nunca que el ego te gane y pases a ser alguien soberbio, ególatra, no, siempre humilde, buena onda, como hemos sido siempre y aunque se llegue a lo más alto, seguir siendo lo mismo. De eso se trata, no perder nunca la magia que nos hace a nosotros lo que somos. Exactamente, es importante ir formando estas redes de apoyo entre los músicos y los artistas, sobre todo en este tiempo que ya está como más complicada la situación para muchos. Eso también me gustaría saber, ¿cómo han vivido este periodo de pandemia, digamos? ¿Se frenaron algunas cosas? ¿Están en pausa? En este rato lo que es cuidarnos propiamente ambos, porque si nos enfermamos no... Ahí para todo, ya para la creación, para lo que es juntarnos para... O incluso a veces ni nos juntamos, sino que hacemos videollamadas por WhatsApp y decimos ya, ¿sabes qué hermano? Veamos, trabajemos la letra, así lo vamos haciendo. Y con respecto a lo que es nuestro trabajo, nosotros ambos trabajamos en minería, a lo que es fuerte acá en Calabar, y ellos tienen distintas etapas de cuidado, que no sé, tenés que subir a trabajar haciendo una encuesta antes, vía internet, y de acuerdo a esa encuesta veis si subís o no subís, y tenés que ir con mascarilla, tenés que ir con guantes, lentes, entonces hay todo un procedimiento que ayuda a que nosotros mismos nos cuidemos. Sí, bueno, autocuidado con el plato, mucho autocuidado. De alguna manera se van para algunas cosas, por ejemplo, teníamos planeado que la próxima canción que íbamos a sacar, que íbamos a dar un adelantito, y queríamos sacar el video, no sé, por fecha de agosto, por así decir, teníamos planificado eso, pero hoy con esto no sabemos cuándo vaya a poder pausar la cosa, o vaya a bajar el tema del contagio, entonces igual eso tenemos que ir jugando a las piezas, tampoco podemos ir a grabar a Santiago ya, no nos vamos a exponer, venir allá, entonces van las cosas. Y lo que estamos, más que nada, es el tema de quizá realizar en sí el video, porque en cuanto a nosotros lo que queremos hacer es unirnos, entonces en esta canción que se viene y el video que te vamos a dar, vamos a ser mucha gente, queremos tener la mayoría de la gente posible para que sea algo que transmita eso, pero como estamos en el tiempo de la pandemia no podemos hacerlo, distanciamiento social todo el rato, es preferible mantenerlo ahí, en su momento llegar al video y esperar a otra cosa. Es mejor esperar un mes, dos meses, pero no toda una vida. Claro, hay que cuidarse hoy en día, la salud es todo. Mirá, ahí se está uniendo cada dos. Saludamos a quienes nos acompañan esta noche, agradezco la presencia de ustedes, chiquillos, no sé si será posible poder escuchar algún temita de ustedes. Sí, pues, amiga, ¿y cómo lo hacemos? Díganos ustedes, ¿ah? ¿Con música, capela? ¿Cómo quiere que suene nuestra voz? Como ustedes se sientan más cómodos. Yo creo que a capela, a capela, a lo que somos. Ya, vamos. Vamos a cantar el último single que sacamos, que fue... Ahí vamos a sacar un pedacito, ya que es nuestra compañera que está en Santiago. Coni está allá, entonces no puedo estar presente, pero... Vamos a capela con toda la buena vida que nos caracteriza y con mucho amor, el tipo versátil. Oye, y hablar un poquito de esta canción que la sacamos hace poco, pero el concepto o cómo la creamos es decir, valórate. Cuando se termina la relación, muchas personas se van abajo y no, pues, hay que decir, yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, yo me quiero, yo me amo, y vamos para arriba. Así que ese es el concepto de la canción y lo vamos a empezar ahora. Buenísimo. Vamos. Uno, dos, sí. Yo no pierdo más el tiempo, no tengo arrepentimiento, las palabras se las lleva el viento, de ti no quiero nada, una, na, na. Sé que tú me quieres percaer, ese gustito yo no te daré, soy más fuerte que el ayer, ahora yo sentí me siento fresh, tranquilo, tu palo olvido, un par de copas, me voy con mi amigo, con la mejor pinta, me voy para la ropa, dejarte a gozar. Goodbye, 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 your time is over, tu tiempo se acabó. Goodbye, 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 será mejor que me abandones, ya tengo dos amores, aprendí de tus errores, na, 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 de ti no quiero nada, na, na. Yo no pierdo más el tiempo, ya no, no tengo arrepentimiento, las palabras se las lleva el viento, de ti no quiero nada, una, na, na, na. You know, distinto y versátil, time over. Eso, chiquillo, bravo, excelente, bueno, es un tema muy bonito, muy bueno. Para valorar a la persona, sí, porque realmente, no todo puede ser lo que es la relación mujer-hombre, pero siempre hay algo que te causa una pena y te hace bajonearte, la idea es decirle, time over y dale pa'lante, sigue, continúa y todo se puede. Nadie se muere de amor. Claro. Bien, ahí tenemos una pregunta de Kurt Soto, nuestro amigo Jorge, dice, ¿en qué se inspiran para la aclaración de sus temas, tanto en la música como en la letra? Buena pregunta. O sea, nosotros nos inspiramos en hechos reales, en vivencias propias, en nuestra historia, en lo que hemos vivido, en este caso ambos sufrimos por amor, así que por eso creamos el tema. Ahí estuvieron ahí acompañarse los dos en ese proceso. Las penas del amor. Claro, que todo pasa a hechos reales. Pero buenísimo porque salió un resultado bastante positivo de esa situación, pudieron canalizar esa energía en un tema que es el que tuvieron que confusieron. De todas maneras, así todo fluye mejor porque uno no tiene que imaginarse algo, sino que es algo real, en lo que yo he vivido, en lo que yo he sentido, entonces todo es más fácil así. Claro. Y aparte, uno siempre trata de buscar una musa inspiradora. Ya el crear la canción y después decir, oye, esta pista me gusta, ¿sabes qué podríamos hacer de este estilo? Y así lo vamos haciendo. No nos encasillamos en un cierto ritmo, sino que tratamos de mezclar. Por eso somos igual distintos y versátiles. Y claro, nosotros ahí vamos a hacer lo que sea mientras sea nuestra esencia. O sea, si tenemos que hacer cumbia, lo haremos. Si tenemos que hacer rock, lo haremos. Si tenemos que hacer, no sé, lo que sea, lo vamos a hacer, pero con nuestra esencia. Y ahí un saludo a nuestro gran amigo, el Choco, que es Leon Fins. Leon Fins. Él es de las mejores personas que hemos conocido allá en Santiago. Es la persona que se encarga de nuestro videoclip. Y siempre estamos firmes con él y él con nosotros. Así que toda la buena vida para Leon Fins, que está en un proyecto ahí con Cine Music, donde están llamando a los nuevos artistas de Diamante en Bruto. Y le está yendo muy bien. Maravilloso. Todo el éxito ahí, chiquillos. Denle pa'lante. Choco. Nuestro Choco tiene hasta historias con nosotros. Tenemos varias anécdotas ahí. ¿Con serio alguna anécdota que se pueda contar por aquí? Uh, puta, al Choco siempre lo dejamos marcar con las anécdotas que le damos. Es que el hombre acá es de Santiago, entonces siempre en el norte dicen que cuando viene gente del sur, del centro, la altura le afecta. Entonces aquí nuestro compadre Choco se nos estuvo apunando en el video y casi se nos apagó. Puta. Claro, así que ahí le tuvimos que dar unos limones para que bajara a la altura. Ah, maldito. Casi no grabamos. Eso es todo. Choco que casi tenés el video. No, pero... Es bastante común que pase a los que van de afuera del norte, digamos, los que viven ya más a nivel del mar. Claro. No, pero en todo caso, no tan solo a los de afuera, sino a nosotros mismos ese día que estábamos grabando, estábamos, pero así mal. Igual yo costumo decir, si hay que hoy sentemos un ratito y... Nos faltó la respiración. A mi manita. Siento que nosotros estamos... Claro, porque ustedes en Calama están a cuánto, ¿2.000 cuántos están de altura? No, a ver. 2.400. No. Creo que casi 2.700. No es menos. Claro, y ahí el video lo grabaron en Geyser del Tatio, y eso sobre los 4.000 metros. No, cercano a esos lugares, cercano a Valle de la Luna, y cercano a los salares que hoy en día se encargaron los ductos. Entonces, más o menos a una altura... No, fuerte. O sea, no la sufrimos. No la sufrimos y tuvimos... Es un frío que te encargo. Bueno, que ustedes van allá a hacer estos fríos. A veces ya que estamos grabando... Acá en el sur es este frío. Yo viví en San Pedro de Atacama hace unos años. Ah, ya lo conocen. Y también viví el invierno allá en la cordillera, y si es más externo que el de acá del sur, allá bajo los 13, bajo los 15 grados. Sí, ahí hay un frío seco. Ese que te hubo. Exactamente. Todo el rato, como abuelito. Hay que buscar algo para... Hay que buscar algo para el frío... Sí o sí. ¿Qué pasa con eso? Estábamos ahí llegando a donde íbamos a grabar, había sensación térmica a menos 10 grados bajo cero. Mirábamos nuestro dedo. Nuestro productor que es medio loquillo, medio desordenado. Como que dijo, oye, ¿cuál es frío? ¿Con qué me sorprenden? Y de repente buscaban un auto, una mochila por ahí, una botellita de whisky. Así que... Eso. Un cortito y quedó, pero ahí, listo, marido. Y todo esto que ese mismo remedio le sirvió al amigo que se había apunado. Sí, Choco fue el único que le fue mal. No, pero a pesar de todo eso, los chiquillos dieron ley a full acá, así que después, Mancilla, después llegamos porque grabamos cierta escena allá en San Pedro, en Calancano allá, y después llegamos acá a Calama, nos juntamos con un grupo de amigos de La Batucada, y de ahí hicimos las siguientes escenas. Después de eso organizamos alguna junta pequeña porque los chiquillos ese mismo día se iban viajando a Santiago. De vuelta. Y que después acá estaban todos motivados, no se querían ir, pues después decían, no, y no, no nos vayamos nada. Hicimos un tremendo. Hoy estamos a 15 minutos de hilo, ya. No vayas a dejarnos, sino... Y así tuvimos que un carrete cortito, pero de los mejores carretes que hemos vivido. Cortito, pero bueno. Sí, sí. Cuéntenme, chiquillos, ¿qué se viene ahora para el futuro de Distinto y Versátil? Se vienen estas cositas bonitas, muy bonitas. Lo primero es que vamos a hacer un relanzamiento de la primera canción que nosotros hicimos, que otra vez, que fue lo que nos marcó, lo que nos dio la pauta. Y lo vamos a relanzar ahora con una canción más... Con Atrapama. Claro, más ampliada ahí con Atrapama. Así que espero que se viene. Lo nuevo, lo pronto. Y lo que viene un poco más... Buenísimo. Es una canción que ya tenemos ahí trabajada, que tiene mucho fuego, mucho fire. Así que vamos a obligar en estas noches frías, pero esa la vamos a tener esperando un ratito hasta que podamos grabar el videoclip y la podamos soltar con todo. Bueno, chiquillos, se les agradece el tiempo y la disposición para poder hacer esta entrevista. Vieron algunos problemitas técnicos, pero pudimos seguir conversando. Me alegra mucho que vayan a estar ahí en Estudios Atrapama, allá en San Pedro, cuando luego que volver, digamos, mi jefe, Jorge, que está en Canadá atrapado por el coronavirus. Y que esperaremos con ansias, todos esperamos con ansias su regreso y muchos proyectos y planes que están ahí en espera. Qué bueno. Antes de despedirnos, chiquillos, ustedes tenían una sorpresa, me dijeron. Sí, pues nosotros somos magos, así que siempre tenemos una sorpresita y unas bajo la mancha. Una que es su magia. Sí, y primero que nos den el Minuto Feliz para darnos la publicidad que sí. Por supuesto, chiquillos, que es verdad que el Minuto Feliz está a su disposición, sus redes sociales, donde pueden seguirnos, donde pueden encontrar su música. Nosotros nos encontramos, nuestra mayor red es Instagram como Distinto Versátil, como ustedes pueden ver, apreciar ahí. Y también en YouTube, Distinto Versátil, donde tenemos nuestros videoclips. En Facebook, Distinto Versátil. Y bueno, estamos en Tinder también en otras plataformas. Así que no, de todas maneras agradecer también a toda la gente que da el apoyo, que hemos recibido muchos cariños, mucha gente que nos tira para arriba y eso es lo más bonito. Hay un sinfín de personas que ha estado con nosotros desde los inicios y se sigue manteniendo firme con nosotros y de verdad que ellos son el alma de Distinto Versátil porque no depende solo de él y yo, sino que de todas las personas que nos portan su granito de arena y hacen que esas cosas funcionan. No voy a agradecer por ejemplo a las radios locales, por ejemplo acá en Calama hay una de la alegría del transporte que generalmente su música no es tan urbana la que presentan ahí. Para la luchera. Claro, es como para el camionero, para el que anda a reacero, a todo. Y a pesar de todo eso siempre están ahí tirándonos una buena onda, nos piden las canciones cuando ya las estrenamos. Oye, chiquillo, para acá, para la plataforma, a una de las más importantes de acá del norte que es Radio Canal 95, gracias a la Cami que siempre está apoyando y a toda la gente de ahí en... A la cara o sangre. En Radio Canal 95. Que piden nuestras canciones y eso nos ayuda, que nos hagamos más conocidos, de verdad que eso nos va a poner y eso es bastante importante la difusión local primero para partir, para que los conozcan primero ahí de donde son ustedes y después ya empieza el boca a boca y ya vamos con redes sociales para Chile y el mundo. Claro, y uno nunca es profeta en su tierra, sí, eso es algo que dicen. Pero hemos recibido altos términos, el otro día nos habló una persona de México que había escuchado nuestra canción, le gustó mucho, el otro día también una persona argentina que le gustaba nuestra música. Los hermanos peruanos también. Los hermanos peruanos, de todo el lado hemos recibido cariño y en verdad eso es lo más bonito que la música se muestra de una manera increíble y uno de repente no sabe cómo llega a otros lugares. Igual, por ejemplo, yo me acuerdo estaba en el trabajo, está otra anécdota y... ¿Sabes qué? Estaba con mis compañeros que apoyan harto, al Ricardo también sus compañeros lo apoyan demasiado. Y ese momento recién salió nuestra canción Energía porque estábamos ahí en el trabajo todos concentrados en el computador ahí y de repente dicen un compadre pide la canción de nosotros Energía distinto versátil y ahí la colocan y saben que fue algo maravilloso el escuchar tu canción ahí en la radio ver cómo empezaste y después poder escuchar la canción así incluso todos mis compañeros estaban como con esa misma energía que yo así emocionado y fue un momento muy rico y de verdad que todas esas cositas uno las disfruta demasiado bien. Y bueno... Excelente. Y destacar otra cosa importante que es el apoyo de nuestros amigos de nuestras familias que... De nuestro trabajo de nuestro trabajo porque esto es autogestión en realidad yo creo que la mayoría de los chilenos y internacionales se trabaja así Es súper difícil llegar a un buen nivel y no decir que acá de Galama de la región de todas las partes que nos vean en esta entrevista que sigan para adelante que no se detengan y que lo hagan con el alma y el corazón porque eso es lo más importante La canción de energía lo dice todos en la vida así que con toda energía positiva Así que con esa gente de acá de Galama Muchas peticiones seguimos para adelante porque la música que hacemos nosotros siempre va a ir para toda esa gente bacán que nos apoya Igual vamos a pasar a la gente por ser en el canal y comunicarse Pobre cabrón solo que anda porque en el invierno usted sabe que este lado Ya chiquillos ¿Vamos con la sorpresa? Vamos con la sorpresa Esto es exclusivo para Galama exclusivo así que ahí Eso Afortunado Un honor Sí Es lo nuevo que se viene distinto y versátil en un futuro no tan lejano Mucho fuego mucho falla ojalá que se abriguen así que les vamos a poner aquí por mientras que mi amigo vamos a empezar algo Un estilo urbano así a lo que se está pegando hoy en día que es el de Mbou pero siempre con así que un saludo a Siena ahí que produjo esta canción y y que ojalá pronto pase todo esto de la pandemia para que empezamos a caminar poquito a poquito para llegar a lo que va a hacer que esperamos todo el apoyo de nuestra gente y nada demostrarle algo súper bonito súper súper prendido así que eso y ojalá llegaran a conocer la región de los tíos que creo que es súper bonito para allá Eso que han sido bien invitados a conocer los paisajes del sur de Chile y en lo posible que tengan su música Sí Oh nosotros seríamos los más felices de este universo yo creo la música lleva más que la montaña más que el cielo así que vamos con todo todo así que con esa organización que nos dio ustedes denos el paso y nosotros le presentamos lo nuevo No fue de esto ningún problema Oye algo importante que decir esta canción la tenemos lista y todo pero tenemos el detalle que queremos que la gente nos ayude ahí con el tema del nombre de la canción que la misma gente nos manda ahí ahí diga ¿sabes qué me gustó? y creo me gustaría que se llamara así No, no, cero tampoco No, hay una vez que era cosa una canción por favor Así que todo el apoyo ahí a la gente nos mandan ahí al DM para ver cuál nombre le ponemos y démosle el paso a la Camila que nos presente oye y de verdad que con las Camila nos va súper bien porque siempre tenemos buena onda Eso Yo chiquillos esta noche estamos finalizando esta entretenida entrevista con los chiquillos de Distinto y Versátil desde la ciudad de Calama a la tierra del sol y del pobre con su música urbana vamos con un temita que que nos tienen aquí exclusivo Pero antes de la última pregunta Camila con esta se gana el premio Ya ¿Quién es distinto y quién es versátil? A ver si adivina ¿Quién es distinto y quién es versátil? A ver ¿Quién es distinto? ¿Quién es distinto? A ver yo creo que versátil es el que tiene gorro y el que tiene yorki es distinto Yo soy distinto y juntos somos distinto versátil Ese chiquillos Ya como se equivocó terminamos la canción Otra oportunidad Ya amiga Buena buena vibra buena energía desde el norte hacia el sur desde el sur al norte y desde todo Chile distinto versátil One fact Oye para que sacudan los huesitos ahí en este frío Eso Vamos con el temita ¿Se escucha? Se escucha Sí ¿No puedo ponerla en el mundo? ¿Se escucha bien? Sí 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 se escucha Vamos a conectar El parlante No solo ustedes pueden tener fallas técnicas Somos humanos Amiga Vamos a conectar El parlantito El parlantito Le recordamos también a todas las personas que nos acompañan que esta entrevista queda registrada en nuestra cuenta de YouTube de Atrapama Ahí van a encontrar todas las entrevistas todos los videos todos los músicos que han pasado por nuestro container Atrapama los videos que hemos realizado para diferentes bandas así que para que se entretengan un poquito en esta cuarentena con la música de Atrapama En casa cuidándose ahí con Atrapama Ah para que sepan Claro Abregándose ahí tomándose un tecito un pesito Un whiskycito O un whiskycito dependiendo de qué es lo que es Un navegado Ah Muy bien Ese corta el frío de una Sí Ese corta el frío de una Ya ¿Nos vamos a poner de pie ahora sí? Vamos a Abregar el poquito Abregar el cuarto Con baile Con baile Vamos a empezar Abregar el calor Vamos a entrar Abregar el calor Ahora sí Amiga De nuevo Abregar el calor Abregar el calor Ese era un regalito Un regalito pequeñito Bueno Cumplieron Cumplieron con el objetivo De dejar ahí Con el gustito De seguir vacilando Así que Felicitaciones Chiquillos Que les vaya muy bien Gracias a todos los que se conectaron Esta noche Mañana a 21 horas Se viene una nueva entrevista En el canal de Atrapama Así es Los dejamos invitados A ustedes también Para que nos sigan En el resto de las entrevistas Que tenemos Un abrazo grande Camila Solís Desde la Unión Región de los Ríos Chile Gracias por Un abrazo a todos Que estén bien Bendiciones A toda la gente A cuidarse en la casa Un saludo A todos Al Choco Y a todos Un abrazo grande Que estén muy bien Chao